El cambio climático nos apela a todos en todas las esferas de nuestro día a día y en todas las esferas de nuestra vida. Desde la esfera personal, como padres, como hijos, como abuelos, la esfera profesional, como vecinos, como votantes, estamos llamados a responder al desafío porque el desafío que se nos plantea es qué vamos a hacer con el sistema, con el modelo que tenemos actualmente, cómo nos replanteamos un mundo mejor. La movilización es importante de la ciudadanía. ¿Y por qué es importante? Porque ha conseguido hacer suyo un mensaje que era muy complicado, que era un mensaje de futuro, un mensaje de tendremos un impacto de cambio climático o tendremos un impacto fuera de España, en los polos. La movilización es consciente y apela a que es un reto actual. La movilización, además, debe permitir políticas públicas potentes, debe demandar políticas públicas potentes. Una sociedad bien informada es una sociedad que podrá responder de manera urgente al desafío del cambio climático, es una sociedad que podrá ser proactiva en las políticas públicas que quiere demandar de los gobernantes y será parte de una sociedad que podrá colaborar en los diferentes aspectos a los que nos vamos a enfrentar. En la Oficina Española de Cambio Climático trabajamos en toda la cadena de valor de la lucha contra el cambio climático y en todos los niveles. En la política nacional hemos dado un paso de gigante en los últimos años y creo que es importante resaltarlo. Hemos conseguido salir del nicho del departamento ambiental, hemos conseguido que las políticas de transición ecológica, las políticas de lucha contra el cambio climático sean parte de la agenda del gobierno, sean un objetivo claro.